Buenas noches, la subida de las pensiones más bajas y la subida de impuestos ha marcado hoy las primeras ejecutivas del curso político. Y en el Reino Unido han declarado culpables a tres terroristas que planearon en 2006 un atentado al estilo de la ONCEIS. La economía marca el debate en el inicio del curso político y más esta semana en la que el presidente del gobierno va a comparecer en el Congreso para hablar de la crisis y del empleo. Hoy los dos principales partidos, PSOE y PP, han preparado sus estrategias para ese debate y sus posiciones son más que distantes. UGT y Comisiones Obreras le han dicho hoy al gobierno que estarían de acuerdo en contener el salario de los funcionarios siempre que no pierdan poder aquí. El próximo 1 de enero el País Vasco tendrá transferidas las políticas activas de empleo. La empresa Roca, líder en el sector de los sanitarios, quiere prescindir de casi un tercio de su plantilla. Afganistán es otro de los asuntos candentes en este arranque del curso político. El Partido Popular e Izquierda Unida quieren que Zapatero explique en el Congreso la situación de las tropas españolas en territorio afgano y su posible aumento sobre el terreno continúa. Ese empeoramiento de la situación en Afganistán ha entrado de lleno en la precampaña electoral alemana. El gobierno ha tardado tres días en reconocer que hubo víctimas civiles en el ataque que su ejército ordenó el pasado viernes. En un intento de acallar las críticas por esa operación, la canciller Angela Merkel irá al Parlamento a dar explicaciones. En el Reino Unido tres hombres han sido declarados culpables por preparar atentados que pretendían cometer en aviones en vuelo utilizando líquidos explosivos. Un complot que llevó al endurecimiento de las medidas de seguridad en los aeropuertos. Gracias Ana, hay nueva polémica también en el Reino Unido por la política del primer ministro Gordon Brown respecto a Libia. Esta vez, el motivo son las indemnizaciones que piden las familias de las víctimas del IRA al gobierno de Trípoli. En Sudán han encarcelado a la periodista detenida por vestir pantalones. Gobierno vasco y partidos políticos han condenado los incidentes ocurridos anoche en la localidad vizcaína de Lekeitio. Grupos de violentos provocaron numerosos daños. Hay ocho detenidos y siete heridos, entre ellos UNERS China. La polémica por la difusión de imágenes de prostitutas ejerciendo en el barrio de La Boquería, en Barcelona, llegará al Congreso. Hoy Esquerra Republicana ha anunciado que presentará en la Cámara Baja una propuesta para regularizar la prostitución en toda España. A priori, el Partido Popular y el PSOE están a favor. Están en libertad los 13 jóvenes mayores de edad detenidos el sábado por los disturbios de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. La jueza, que les ha tomado declaración hasta haber entrado a la tarde, no ha podido concretar su participación en los hechos. Queda, por tanto, una semana de fiestas allí en Pozuelo. Nos vamos en directo. Este año se han matriculado 176.000 alumnos más en primaria y secundaria. El aumento se nota, sobre todo, en el bachillerato y la formación profesional. Parece que con la crisis y las menores expectativas de encontrar trabajo, muchos jóvenes optan por continuar sus estudios. Es una de las peculiaridades de este curso que viene cargado de cambios. Científicos de 11 países han logrado identificar tres genes nuevos que intervienen en la degeneración de las neuronas que provocan el Alzheimer. Se ha analizado el ADN de 30.000 personas y de ellas 1.500 son españolas. Hace 15 años que no había un descubrimiento parecido sobre esta enfermedad. La red de paradores ha hecho balance del verano y le ha ido bien, con un 2% más de ocupación que el año pasado. A los paradores van, sobre todo, españoles. Los más utilizados están en la costa, aunque los que más han crecido son los de interior, concretamente los de Castilla y León. Nuevo ataque en el Índico contra un atunero vasco. En este caso, el campo libre Alay. Es el que ha escapado de los piratas Omaili. El jueves pasado fue el La Carana. El gobierno vasco ha pedido a Defensa que incremente la vigilancia de la zona. Y hoy hemos visto nuevas imágenes de otro naufragio, el del sábado en el lago Rit, en Macedonia. El 60% de los conductores españoles son hombres, pero según datos de la DGT, cometen 8 de cada 10 infracciones de tráfico. Dicen los expertos que las mujeres somos más responsables al volante porque tenemos una mayor percepción del riesgo. Es una tradición centenaria. Se celebra desde el siglo XIV. Durante toda esta semana, en Segorbe, en Castellón, ocurría esto. Mueven millones de dólares. Es uno de los deportes más seguidos en Estados Unidos. Y llegan por primera vez a España. Son los rodeos. Caballos broncos y toros salvajes saldrán a la arena para ser montados por algunas de las estrellas de esta especialidad. La gira de este espectáculo comienza el día 18 en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid. En Francia ha saltado hoy una curiosa polémica política. El Partido Socialista ha criticado al presidente Nicolás Sarkozy por rodearse de personas bajas. Y otro presidente ha sido hoy la gran estrella del Festival de Venecia. Vamos ahora a una cena muy especial, la cena de los generales. Un supuesto encuentro que organizó Franco para celebrar su entrada en Madrid. Ahora esta historia llega a los escenarios madrileños, dirigida por Miguel Narros y protagonizada por Sancho Gracia. Y dentro de unos minutos después del telediario a las 10 de la noche regresa La Señora, la serie de televisión española ambientada en los años 20 y que narra las peripecias de... Pues hasta aquí el telediario, ahora el tiempo y les dejamos con La Señora. Seguen informados en Radio Nacional, en rtv.es y en el canal 24 Horas, donde esta noche estrena nueva temporada Vicente Vallés con el comisario europeo de Economía, con Joaquín Almunia, como primer invitado de la noche 24. Pásen una muy buena noche. ¡Gracias!